Hola amigos, soy Carlos Ochoa, hoy les voy a hablar de la telenovela colombiana del año 2010 Amor Sincero, una historia de Vista Producciones para el canal RCN Estaba escrita maravillosamente por la fallecida Mónica Agudelo, también por Fabiola Carrillo y bajo la asesoría del gran Fernando Gaitán, en la dirección Rodrigo Triana Esta canción que escuchábamos se llama Amor Sincero y hacía parte del cabezote o la entrada de la telenovela Interpretada por Marbel y por Dragón y Caballero, y fue un tema muy pegajoso Les cuento que esta es la historia basada en la vida de Maurembelki Ramírez La famosa reina de la tecnocardilera Marbel, que es una figura muy importante y muy querida por todos los colombianos Esta telenovela tenía este afiche central y lo mejor de todo para los fanáticos fue que la misma Marbel actuó en la historia de su vida, en la etapa adulta Aquí les voy a mostrar un poco más de esta historia en el trailer, que también pueden encontrar en Carlos Ochoa y sus novelas En mi gran blog, que agradezco a todos los seguidores que han estado súper súper pegados a esta historia Les cuento que en la etapa infantil, Rafaela Chávez, la hija de Marbel, interpretó a Marbel Niña En la etapa de la juventud fue ella, Laura Rodríguez, quien vimos también en 2015 en Diomedes el cacique de la junta como Lucía Arjona Y que la gente se enamoró de este personaje Les cuento también que tuvo una actuación impresionante, que dejó impactada la crítica Marcela Benjumea, en un personaje increíble, como Yamile, la mamá de Marbel, que estamos viendo acá Y que se casa con Carlos Manuel Berga, y esta es la primera historia de amor que se puede ver en esta historia Los hermanos de Marbel en la etapa niños, y los hermanos de Marbel en la etapa adulta Y lo más impactante de esto es que Yuri Vargas, la gran actriz colombiana que está muy cotizada Por todas sus actuaciones tan diversas y tan variadas, dio vida a Nancy, una villana que no olvidamos Porque fue insoportable con Marbel, era envidiosa, le robaba las cosas, de verdad fue muy cansona con ella Y aquí podemos ver a Juan Sebastián Calero, quien era uno de los hermanos Alex en Amor Sincero Increíblemente, él fue alias El Mexicano, muchos años después En la misma historia de Marbel salió este gran talento que ya habíamos visto en muchas telenovelas Pero fue el cambio muy fuerte Otro personaje que yo amo porque es una actriz increíble, es el personaje de Patricia La sensualidad hecha piel, una mujer morena, una actriz maravillosa Y mira Serrano que pasó de las pasarelas y nos descrestó y nos impactó Con su gran interpretación de esta mujer sensual Que lograba conquistar a Carlos Manuel Vesga, que era el papá de Marbel También estaba Boris, que este actor es maravilloso Aquí les cuento que Boris es Rodolfo Silva Y tiene una interpretación increíble porque era el esposo de Marbel en esta producción Que la hizo sufrir mucho, pero también ella lo quiso demasiado Como datos y curiosidades les cuento que en esta novela actuaba Jacqueline Arenal y Mijail Mulcahy, que habían sido esposos Jacqueline era la manager de Marbel y Mijail fue el último amor en la historia de Marbel Este cubano saxofonista, amigo, es el gran amor de ella También en la misma novela estaba la gran actriz Mayida Isa Quien fue increíble porque también era la mejor amiga de Yamile cuando estaban en Santa Marta Y realmente fue muy gracioso y muy curioso que los tres estuvieran en la misma producción En una historia de amor, como el amor de la novela detrás de la novela También les cuento que Ana María Estupiñán actuó en esta novela La gran actriz que vimos en La Pola y en muchas telenovelas más Actuó como Omaira en esta producción Lo mejor de amor sincero era ver a Rafaela Chávez cantando Interpretando como fue su mamá Y ver todas esas sensaciones y emociones cuando la niña se paraba en un escenario Y le daba vida a lo que había sido su madre Esta gran reina de la tecnocarrilera en nuestro país, en Colombia También les cuento que esta telenovela fue grabada en Armenia En Buenaventura, en Cali, en Bogotá, en Santa Marta Fue una gran producción Se ha visto en muchos países, se ha visto ya dos veces en Venezuela En Colombia, también en nuestra tele internacional En RCN novelas Pues en muchos países, hasta en México se vio por Galavisión Definitivamente, amor sincero Es un gran éxito que conserva ese sabor De la gran telenovela clásica Llevada como a la bionovela y a la gran historia Que pudieron interpretar y lograr con personajes muy reales Con locaciones que de verdad nos gustó muchísimo Amor sincero Tuvo ocho premios India Catalina Incluyendo mejor telenovela del año También revelación del año a Rafaela Pues que se lo merecía Y lo irónico es que ese año En los premios TV y novelas de Colombia Estaba nominada a diez categorías Pero solamente se llevó uno El de Marcela Benjumea como mejor actriz de reparto Porque competía con A Corazón Abierto Con Rosario Tijeras Y con Chepe Fortuna O sea, una competencia muy difícil Ese año le ganó Amor a Corazón Abierto Les cuento que lo mejor de esta novela era la música Y obviamente sacaron un CD Que era Amor Sincero 2 Que fue el sexto álbum de Marbel De toda su carrera artística Definitivamente, pues hay mucha más tela Para cortar de Amor Sincero Yo pienso que podría hacerse Amor Sincero 2 Con todo lo que le ha pasado a Marvel Con todo este éxito de la novela Mostrar cómo vivió ya la novela Este gran éxito Sus nuevos amores Y su nueva vida Esperamos que pueda ser una realidad Esta historia de Amor Sincero 2 Y que pueda llegar en el futuro algún día Esto es todo lo que les puedo contar de Amor Sincero Gracias por estar conectados con mi blog Carlos Ochoa y sus novelas Espero que sigan aquí conmigo Para saber más datos y curiosidades De todas las mejores telenovelas de Colombia y del mundo Hasta la próxima